Estamos en un nuevo video que vamos a hacer policías No olviden dejar de like, suscribirse y darle a la campanita para que pueda ser la hembra Entonces vamos a hacer Vamos a hacer a la hembra Vamos a hacer la hembra, hembra Y a ver, camisa verde Llevaba una camiseta verde dibujada, una camiseta verde abajo Y entonces así supongo Y así Y yo voy a hacer detalles Así mismo Y también llevaba unas gafas negras dibujadas, unas gafas de abajo Esto Y esto Y ya Y ya vamos a ver Esta tiene una camiseta verde pero no lleve gafas Pues, nope Esta no tiene ninguna de lado Esta tiene gafas pero no camiseta verde Este, voy a ver más por si acaso A ver, nope, nope Ya tenemos claro quién es Usted señor Va a jugar a esto A ver ¿Quién es culpable? ¡Sí! Uy, tenemos cien La lacy cara Vamos Vamos Arrestado Ja, 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 ja Esta es la mejor policía ¿Qué? Blu va a morir Ahí con Yo no sé ni qué le cambie No, gracias Porque casi no tiene gracia el juego El ladrón de pies El intruso mareado El intruso mareado Que vaya al hospital Vamos con el intruso mareado Güey 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 Esa persona estaba muy mareada Ok, pues Así No me va Ay Pues Hay que ponerle esto mareado No sé cómo es mareado Yo solo pongo eso Y también llevaba un sombrero marrón Pues Pues Y por un sombrero ¿Qué? Este está mareado Ah, así es que se ve mareado Ah Entonces no tiene sombrero No tiene sombrero No tiene No está mareado No Me buscamos Pues Acaso Y Ya tenemos un culpable A ver cuál es Este Culpable Vamos No voy a descansar Hasta que se cumpla la ley ¿Qué te dije anuncio? No voy a descansar Después quítate de encima Milla ¿Qué anuncio? Nadie te quiere Yo no sé que lo toque No lo puedo quitar No No lo puedo quitar Ay Nunca pasa que esto se termine Estamos Que vamos a dibujar El ladrón de la barbería He sido amable con las visitas Ha tenido La celda recogida Ha jugado mucho Poner 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 Libertad Te has Te has merecido Tu libertad Yeah Libertad Ahora no Por favor El estafador Galardo Gal Galardonado No sé ¿Cómo es estafador? Eso es importante esta persona es pelirroja, pues tiene el pelo rojo, así, también tiene pecas en la cara, pecas en la cara, pecas en la cara, y nuca, sorbata, y una corbata, pues una corbata de balón, y no, menos, no tiene peca, no, 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 uy que difícil, esperen un momento, arrestar, culpable, vamos, ya, y yo la ley, te voy a continuar, fue el anuncio, estamos, y esta amarillada, no se va a cenar ya, menos, no valijita tampoco, siguiente caso, el atraco más pequeño del mundo, ladrón de piezas, muy pequeño, voy con el ladrón de piezas, no sé por qué, entonces, llevaba una falda naranja, ok, y tenía el pelo rubio, ya sabemos que es en verdad, creo, a ver, a ver, no, no, déjame ver si adivino, culpable, ya me cansé de boca y boca, si veo uno que se parece, lo voy a expulsar, ay, dios, casa, para la casa, mejor dicho, el atraco más pequeño del mundo, el fantasma, el farsante de la nariz de mentira, el farsante de mentira, y eso que tiene que ver, vamos con el atraco, el atraco más pequeño del mundo, llevaba ropa de color morado, esta ladrón vaya a la cálice, porque nadie roba con mi color favorito, tenía el pelo recogido, recogido, ajá, no, 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 este tiene horado y tiene el pelo recogido, yes, yo, ese por la casa puedo usar mi color favorito, encima naranja y morado no combinan pues, Para la casa Toma Y déjame poner esa cara Que te los merecía bien con gusto Te lo me... Ok, ok Él incluso María Fecha de... No ha seguido las normas Se ha negado a hacer las tareas de la prisión Fue desagradable con los visitantes Tú pa' la casa, mariada Pa' la casa te queda para siempre Y esto, chicas Snogak Sigan cumpliendo la ley Adiós